Suscríbete al canal ya que cuando lleguemos a 850 mil suscriptores regalaré otro álbum de BTS B. Si no quieres participar para ganar el álbum y lo quieres comprar directamente, abajo en la descripción te dejo el link para que puedas comprarlo. También recuerda que estoy regalando el nuevo álbum de BTS B en este momento. Simplemente mándame capturas de que me sigues en todas mis redes sociales. Y el 20 de diciembre, es decir, este domingo estaré anunciando el ganador. Y BTS manda los mejores deseos para que ARMY inicie este año. Las bendiciones de los chicos de BTS para el 2021 consisten en varios mensajes para ARMY que tiene como inspiración en los momentos más duros cuando necesitan palabras cálidas de aliento. El líder del grupo de BTS escribió que el nuevo año era una oportunidad para renovarse y siempre ver hacia adelante. Nunca estancarse en el pasado o en los momentos que te hicieron daño. Con la esperanza de no quedarnos perplejos y vivir bien como seres humanos en esta nueva era. Min Jong-gi expresó que él quería reunirse de nuevo con ARMY pronto. El rapero deseó con todo su corazón volver a los escenarios con un world tour. Hagamos una gira el próximo 2021. Jin dio algunas recomendaciones para su fandom. El ídolo agradeció todo el apoyo e invitó a sus fans a trabajar duro o hacer ejercicio y mantenerse saludables junto a él. J-Hope optó por unas palabras alegres. Espero que todos no se enfermen y que sientan que estén saludables. Por otro lado, Jimin espera que el siguiente año ARMY se mantenga feliz. Taehyun pidió que todo este 2021 lo vivieran contentos. El magno no se quedó atrás y tuvo los mismos deseos que sus compañeros. Que sus fans se mantengan sanos y afortunados. Y Sunmi revela que padece trastorno de la personalidad. De acuerdo con los informes, esta enfermedad se caracteriza por tener un comportamiento inestable en el estado de ánimo. Y las relaciones personales pueden sufrir episodios de inseguridad e impulsividad. Algo que dificulta las actividades sociales. Sunmi explicó en la plataforma de Weverse que está saludable ahora y agradece la confianza con sus fans. Pues no lo había compartido de forma público y su fandom fue discreto sobre el tema. La idol explicó que ha estado en tratamiento médico desde hace años, por lo que se siente mejor. Sin embargo, admitió que le preocupa que la gente sienta o se siente incómoda a su alrededor debido a los síntomas de su trastorno. La solista espera que pueda ser feliz a los demás. Pues sabe que es difícil tratar a las personas que no pueden manejar sus estados de ánimo. En redes sociales, los fans elogiaron su fortaleza para sobrellevar una carga emocional como esta. También reiteraron la importancia de darse un respiro y tomarse un tiempo a solas cuando las cosas no van bien. Y V está decidido a lanzar su propia app al estilo de Weverse. A través de Weverse Army publicó que V se coronó como el rey de la comunicación este 2020. Él se dirigió a su agencia de representación y escribió. Bidget no puede simplemente darme un certificado y terminar las cosas así. Dame más cosas. V quiere que Bang PD baile la coreografía de On. Army mostró su amor por Tejion y publicó un mensaje en donde le pedía a Bidget Entertainment que preparara un certificado y un importante trofeo metálico para él. La celebridad originaria de Daegu en Gyeongchang, Corea del Sur, deseó otros premios por su increíble labor en la app. Sugirió que sería divertido ver a Bang PD bailar la coreografía de On. El integrante de BTS contestó que él representa el 10% del éxito de Weverse. Reveló que si las cosas no mejoraban, está dispuesto a trabajar en su propia aplicación. Voy a crear mi propia app si esto no funciona a mi manera. Él mismo agregó una nota importante. Tejion no tiene las habilidades para hacer aplicaciones. El buen humor de Tejion contagió a ARMY. Los fans tomaron sus redes sociales y hablaron sobre el post del idol de BTS. Lo ingenioso y lo divertido que es. ¿Te gustaría una aplicación creada por V? Y Junko cautiva a ARMY con su peinado en los ensayos de On. En este video de práctica de baile, los ídolos están rodeados de un gran número de bailarines mientras recrean las escenas de los animadores sobre el campo de juego. Pero a pesar de ello, cada uno de los cantantes brilló de forma especial. El cabello de Junko se ve más largo que en los últimos meses y este ídolo amarró en una coleta en la parte baja de su cabeza. Debido a los buenos comentarios que recibió por su look, el vocalista se convirtió en un fenómeno en las redes sociales y fue tendencia en 42 países mientras que los ARMY comentaron sus propias opciones sobre el peinado. Además, el cantante también recibió múltiples cumplidos por su increíble voz durante la presentación. Y Dynamite The BTS rompe récord a lograr 700 millones de visitas. El video musical para Dynamite The BTS fue lanzado el 21 de agosto a la 1pm hora coreana y alcanzó las 700 millones de reproducciones a las 9.42pm hora coreana el 17 de diciembre. Eso significa que le tomó 3 meses, 26 días, 8 horas y 42 minutos en lograrlo. El video musical Dynamite previamente logró múltiples récords en YouTube incluidos los títulos del récord Guinness Mundial como el video más visto en YouTube en 24 horas y más y continúa siendo historia a través de este último logro. Superó el récord del MV de un grupo coreano más rápido en lograr 700 millones de visitas. El cual fue previamente establecido por Do 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 The Blackpink luego de registrarlo en 8 meses y 21 días. Dynamite podría también haber superado el récord de Gangnam Style de PSY por el video más rápido de un artista coreano en alcanzar 700 millones de visitas. Sin embargo, actualmente hay una falta de fuentes oficiales para confirmar el tiempo del récord. BTS ahora tiene 6 videos musicales que superan 700 millones de visitas incluidos DNA, Boy With Lu, Fake Love, Idol y Mic Drop y se mantienen como el artista coreano con la mayor cantidad de videos con ese logro. ¡Felicidades a BTS! Y las cuentas oficiales de los Minions reaccionan al atuendo de Jimin de BTS en Room BTS. Los fanáticos están flipando con los Minions pues las cuentas oficiales de Twitter reaccionaron a una imagen de BTS. En el episodio más reciente de Room BTS Jimin usó un atuendo estilo Minion de una camisa amarilla con un overall. Las cuentas oficiales de los Minions respondieron al parecido. Illumination Studios también afirmó que Jimin era similar al Minion llamado Bob. Bob es descrito como un esbirro que encuentra el amor en cualquier cosa y en todo y lleva un oso de peluche llamado Tim. La cuenta ha revelado antes que los Minions son ávidos fanáticos del K-pop. ¿Qué opinas sobre esta interacción? Y Jungkook de BTS cree que todavía le queda un largo camino por recorrer en términos de encontrar su valor. En Break the Silence de MUBI los miembros expresan su alegría y temor mientras llevan a los fanáticos a dar un paseo en su viaje como BTS. Se dan cuenta de que aunque tienen algo que dar como equipo dudan si pueden hacerlo ellos mismos o no. Bueno, lo que significa para el equipo soy uno de los miembros de este equipo llamado BTS y creo que ha tenido mucha influencia en el grupo en sí. Pero si tuviera que probar algo en mí mismo sería una inspiración para mucha gente. Me pregunto, ¿sería realmente capaz de hacerlo yo solo? A menudo pienso en eso. También admite que es un vago sabiendo cuáles son sus defectos pero no trabaja para solucionarlos. Quiero convertirme en el tipo de persona que asume la responsabilidad de sus palabras. Siempre digo cosas pero no las sigo. Soy como un niño codicioso. Es una tontería de mi parte saberlo pero aún no puedo ponerlo en práctica. Soy perezoso. En cuanto a mi valor sinceramente no estoy seguro. Todavía me queda un largo camino por recorrer. Para empezar a pensar en mi valor. No hay mucho. Aunque todavía no averigua cuál es su valor siempre está agradecido por la oportunidad que se le está brindando. He estado pensando mucho y creo que soy una persona increíblemente afortunada y feliz. Puedo hacer lo que quiero, ganar dinero y conocer gente buena. Más importante aún, estoy haciendo las cosas que siempre quise hacer y puedo ser feliz mientras hago esas cosas. Es posible que Jungkook no sepa su valor. Los fanáticos definitivamente saben cuán precioso y grande es su valor para el mundo. Y 70 y NCT son sometidos a pruebas de corona como medida de prevención. SM Entertainment reveló el 17 de diciembre. Se dio a conocer que hay un staff de maquillaje de NCT que cruzó caminos en un caso confirmado en un salón de belleza. Su agencia de pregrabación para KBS Sound Festival de hoy fue inevitablemente cancelado con el fin de que todos los integrantes recibieran la prueba del corona como medida preventiva. El estatus de las actividades futuras dependerá de los resultados. En 2020, KBS Sound Festival será emitido de acuerdo a lo planeado con otras pregrabaciones, continuando conforme estaban programados o ya terminadas. Por otro lado, los integrantes de Seventeen también fueron sometidos a pruebas del corona. El 17 de diciembre, la agencia del grupo reveló la siguiente declaración. Hola, somos Playz Entertainment. El salón de belleza visitado por Seventeen el 16 de diciembre también fue visitado por alguien que dio positivo del corona. Fuimos informados hoy, en este caso confirmado, que visitó el mismo tiempo que Seventeen y que cruzaron caminos. Las autoridades no solicitaron de forma oficial que Seventeen se sometiera a la prueba, pero por la seguridad de los artistas y el staff, todos los integrantes recibieron la prueba del corona hoy como medida preventiva y estarán en cuarentena hasta tener los resultados. Nos disculpamos por causar preocupación a los fans y haremos nuestro mejor esfuerzo para cuidar la salud y seguridad de nuestros artistas. Gracias. ¡Suscríbete al canal!